Bienvenidos chicos y chicas, chicos, chicas, chicas, chicos, chicos, chicas, 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 chicos de YouTube, vamos y de Forspoken, continuamos, vamos a darle caña, a ver si ahora vamos a oír el capitulito 3, a ver si terminamos el capitulito 3, a ver, todo esto se quedó, esto eran las mejoras, todo esto ya lo hicimos, y aquello era un frasco que no podíamos coger porque ya estamos hasta dos topas, así nos piramos, a ver, mapinga, vale, nos quedó aquello porque ya lo teníamos a tope, y esto creo que porque era demasiado para poder saltar, ¿no? Yo creo que si aquello porque estaba al tope y eso porque era demasiado para poder saltar, de todas formas lo vamos a ver y ya está. Así vamos recorrando un poquito de controles. Vale, de momento es que no teníamos mucho salto tampoco, es verdad. No, no creo que pueda llegar ahí arriba, pero, no es inventarlo. No, claramente no. Vale, vale, pues si no podemos llegar ahí, ya que estaba repe y todo esto, pues como mucho mirar el que hay aquí, y ya estaríamos, todos. Mucho mirar este y fuera, habría mucho más que hacer, más que ir a la misión ya principal, obviamente. Vale, estamos a tope de ninja también. ¡Quieto! Vale, veamos, mapinga. De aquí ya no veo que haya nada más, salvo el sitio, así que vamos hacia el sitio y ya está. No voy a pelear ni con los señores. ¿No lo coge? No, esto es tope. Quiero ir a otro, creo, ¿no? Bueno, como yo. ¿Qué aquí parece? Sí. Ups, está un poco... Está un poco en la mierda, ¿no? En el sitio, parece ser. Mejor es el sitio, la verdad. Vale, a ver fuera si había algún cofre más. Creo que no, ¿no? O sea, marcaba por aquí y ya lo que quedaba es dentro, ¿no? Igual, dice como que hay algo fuera, pero claro, es porque no lo hemos podido coger, entonces... Lo dejo marcado, pero no hay más. ¿Qué, tampoco lo puedes coger? No. Esto debe estar hasta los topes de cosas. Es un poco F para los cofres, pero bueno. Ah, vale, aquí no podemos usar la velocidad. Aquí tenemos que usar como personas normales. Vale, aquí se nos ha encontrado una moneda antigua. Libros. Dos idiomas de unifectas de misiones. Vale. Desgarro. Fracmentos del desgarro. Había otro libro en el otro lado. Busca los diarios, pero lo hace con el otro. Esto es lo que quería del padre, ¿no? Supongo. Vale. De las tantas... Su sangre es delatando, entonces. Matanzo. Un diseño de uñas que se cree que potencia la proactividad. Vale. Y el de estrella azul... Aumenta la velocidad de ataque. Sistema de uñas. Puede pintarse la uña de color o decorarla con símbolos. Si quieres pintarte la uña, va a necesitar fragmentos del garro. Mira a ver si encuentras alguno. Vale. Vale. O sea, que depende de cómo se pinten las uñas. Los distintos colores dibujan y potencian las habilidades. Vale. Pues en la mano izquierda. A ver. Carga más rápida de hechizo de ataque. Todo el daño. 5. 5. Daño de hechizo de frame a 5. Todo el daño, menos 5. Todo el daño, menos 5%. Pero todo el daño que hacemos o que nos hacen. Eso es. Carga más rápida de hechizo de ataque. No daño en frío con magia ponida ante más. No daño en frío con magia ponida. Daño de hechizo de frame a 5. Supongo que estas son buenas. Y la mano derecha. Hace lo mismo. Vale. Voy a pintarme una de cada. Y así es como que voy variando. Vale. Nuevos diseños y exploramos el mundo. Todo esto sabéis que va afuera. Ahí. Le he ido y ha tomado por culo. Vamos más para arriba. Aquí no había mucho más que hacer. Ah. Podríamos usar el... Teníamos... No. Eso era en el otro. Sí. Pues estoy jugando varias cosas. Digo. Teníamos para que nos marcase... No. Eso es el otro juego. Vale, una pluma. Creo que ya nos queda nada más que el medio. No hay mucho más que hacer. Más que... Coger el libro y poco más. A lo mejor aquí se acaba el capítulo. Vamos. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Vas a estar tranquilo o te vas a poner hecho un furio? Ah, es verdad que le he puesto... Le he puesto una trampa de... Es el padre. Y... Es el padre que ha tenido días mejores, seguramente. Hace que espere que amanezca una trampa. Pero... Pero... Todos nos �aves. Yo creo que siempre... El color... Es... 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 Y la piel... Es... 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 ¿Qué pasa? Es... 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 You... si, yo creo que el de Carol está, o el porro que se fuma si, un fium si, un fium si, un fium, un fium, un fium, un fium ¿como vuelvo? vale vale tenemos aquí al al papa que está medio desgarrado pero con un desgarro de la leche venimos a ver quién es el que viene o la que viene, o los que viene y todos estos soldados madre mía el ejército de la tantasila hay que pelear si ves que tu ataque apenas daño a un enemigo puedes pedirle a Cepo que te aconseje arriba para no ser el tacharán a un enemigo no 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 cómo lo hace. Pero se le acaba quemando todo a la colega. Todo se la chicharra. Se le quema su casa, se le quema los libros. Este hombre va un poco doblado, ¿no? Está completamente loco. Hemos perdido al pobre señor. Desde llegar a Rago es lo mejor que tenemos. Sí, pero lo que pasa es que todo está loco. No, no. El nombre del corazón y el otro es difícil de cambiar. Ah, lo que sabes lo que has dicho. Y entonces, ¿dónde has llegado? Ah, como una gran ciudad de Sparrow. Nueva York. Oh, eso es lo que me gusta. No. No. No, claro que no. Te lo acabo de hablar, a lo mejor es eso. Se lo acabo de decir ahora mismo. Nos va a ayudar muchísimo, sí. Nos va a ayudar una barbaridad. Una cosa loca. Nos va a ayudar mucho. Cerca principal. Entrate a la siguiente fase de la aventura. Preparate bien antes de continuar. Vale, yo supongo que ya todo esto bien. En cuanto a las magias, pues bueno, podríamos subir quizá algo, aunque estamos en la rama de Frey. Me gustan más otras ramas. Tenemos el Pedroro. Me parece buena, así que estas dos no las voy a subir. Eh... Permite utilizar las habilidades para convertir los fragmentos del carro en fragmentos de otros tipos. Pues este no sé si subirlo, en verdad. Eh... Hostia, Genesis. Pues para esto necesito 76. Voy a ahorrar en este momento. Parece más interesante. Por eso muero más. Y esto... ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos aquí cosas ahora? Porque de pronto... Ah, porque estamos en la otra parte del mundo. ¿Tengo a Bob conmigo? No, estoy yo solo. Vale, pues si estoy solo... Igual probamos a conseguir más cositas. Antes de entrar en la ciudad. Necesito 70 y pico. Así que todo lo que recoja de aquí... Bueno, es... Vale, aquí. Sube. Vale. Vale, es que desde aquí... Podríamos intentar coger esta. ¿Sabéis qué? A mí me gusta la exploration. Me parece muy interesante explorar. Y además así disfrutamos del juego más. Nueva magia disponible. Hasta que no tengamos 70, no... Vale, ¿esto qué coño es? Vale. Ah... Cerraduras con acertijos. Vale. Ok. Esta es normal. No sé qué he hecho, pero ok. Vale. Es como... No sé lo que he hecho, pero... Pero ya está. Vale, pues de aquí... Tenemos otro cofre ahí. A ver si esto me sale bien. No... No puedo volar. No, pues no he quedado sin energía. Fuck. No he contado con que me quedara sin energía. Vale. Vamos a ver... Por ahí. Vale. Vale. Otra con solución mi llave, ¿no? No, esta no. 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 Vale. Sigamos. ¿Qué más cositas tenemos? A ver, hombre. Por aquí como ver... Como ver hay cosas, pero... No sé yo si adentrarme... No sé yo si adentrarme... Es bueno o malo regular. A ver, aquí tengo otro cofre. Ahí arriba. O sea, claro. ¿Cuánto me puedo desviar? O sea, ¿cuánto es lo aconsejable para desviarme? Eso es. Una pregunta que... Es que nunca se sabe cuál es lo aconsejable. Si tenemos en cuenta el perímetro este... Aquí hay otro cofre. Vale. Eh... Y aquí había otro, ¿no? Porque por aquí arriba no veo nada. Vale. Coges otro cofre y miramos... A ver si merece la pena... Bajar algo más. Coño. Ni te había visto. Vale. Ahí. No sé si han soltado objetos o algo. Creo que no. Vale. Otra puerta de esas raras. Vale. 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 espérate creo que ya sé como va la vaina esta esta me gustaría que esté aquí pero parece que, uy, casi ojalá, es que también con el, bueno, espérate voy a intentar hacerlo sin el de este a ver, mantener o volver a empezar repitamos a ver, este conecta con esto estos dos se mueven en bloque vale, movemos en bloque estos o los otros vale, este ahí a mover las piezas gastar mana para desbloquear no voy a gastar mana para desbloquear esto o igual deberíamos espérate, si sube este la cosa es que vale joder, este me está costando tela, tío y si gasto mana 1 de 51, no no, porque habría que recoger no me apetece bien, vamos a volver a reiniciarlo esto me lo hago yo por mis narices solo tengo que ahí está no tengo que usarlo entero solo tengo que usar que esos dos se conecten no tiene que ser no tiene por qué ser entero y eso es muy bueno vale, pues eso está desbloqueado a ver de todo lo que tenemos aquí abajo hay algo aparte de un cofre ahora, hasta qué punto es bueno bajar no tengo ni idea supongo que si te lo puedo o sea, que si puedes bajar es porque luego puedes subir por fuera por dentro otra pluma dentro había cositas creo tenemos de todo vale, a ver aparte de esto cofre hay esto es un refugio he entrado vale, podemos coger esto esta bolsa y a ver crear aumentar la capacidad de la bolsa en materiales vale y de mejorar no, de momento no vamos a mejorar nada coño una pepita que no la había visto ¿puedo mejorar con la pepita? me falta una pues me piro vale esto está fuera vale al haber visto esto tenemos ahora claro, es que si nos desviamos mucho podemos irnos muy lejos vamos a intentar hacer una barrida suave una barrida suave es muy poquito no, no, no vamos a desviar porque queremos hacer bueno, de hecho es que no sé ni siquiera si nos vamos a desviar o no estoy viendo ya hay un un leñazo si nos vamos por ahí que no veas tenía 70 ¿no? de magia para coger no magia disponible pero creo que era en 70 si nos vamos a desviar Vamos, tía. No, ahora no funciona. Funciona genial. Boom. A ver, a volar. Es un timbanqui. Creo que esto era por saltarle encima varias veces a un enemigo. A ver, ¿cómo vamos con esto? Está en la casa de refugio que hemos visto. ¿Cómo vamos de magia? 62. Hemos dicho que quería. 76. Pues eso no me da. A ver, algo que haya por aquí cerca. Relativamente cerca. Aquí hay uno, pero creo que a esto no se llega, me parece. Está como muy lejos, ¿no? Eso llegaríamos si nos pudiéramos poner en esas cosas, pero eso es hasta más adelante nada. Así que a eso no voy a llegar. Probamos en este. Bueno, probamos siempre y cuando podamos. Vale, he puesto varios marcadores y me estoy volviendo loco. ¿Dónde coño he puesto un marcador? Que está como a tomar por culo. ¿What? ¿Hasta dónde ha llegado así marcador? Una presencia hostil. Hay varias. Vale. 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 Cofre 5. Vale, todavía no... ...pueden haber cosas. Pasa que claro. Ahora el tema es... ...hasta dónde llegamos. Por ejemplo, ahí hay otro. Otro cofre. ¿Cuántos programos? He dicho que no mucho. Me gustaría coger la habilidad. Por eso estoy intentando a ver si... ...recojo cosas mágicas. Porque ya que tengo la... ...la magia... ...gastarlo. Necesitamos 70 y pico, pues... ...mientras voy a ir dando vueltas... ...hacia los cofres a ver si cogemos... Vale. ...muy bien. Desde aquí... ...hay un mutante allí. ¿Esto qué es? Vale. Vamos a poner el mutante. Si está... ...disponible. Es que se puede pelear. ¡Boom! 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 ¡Booom! ¡Booom! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Está bien. Ok. Vale. Y de aquí. Podríamos mirar esto y... un diseño de uñas ahí abajo. Visto. Nada de magia, eh. Nada de magia, eh. Visto, eh. ¿Esto por qué no lo coge? No, porque ya tenemos madera hasta los topes. Vale, pues vamos para allá. Zonas como rompidas. Zonas rompidas. Sobre todo la presencia de enemigos. Podrís llamándolos a los centros. Vale, pero no quiero decir que no pueda ir, ¿no? O sea, simplemente que son más duros. Bueno. 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 Pero no quiere decir que no pueda ir. Esto, sin embargo, no sé si yo si lo voy a poder escalar. Vale. Vale. Es muy bueno usar la patada cerca del cofre para terminar de subir. Hostia, esta de aquí arriba no sé yo, eh. Pero bueno. Vale. Rive. Elimina al enemigo. Elimina al enemigo. Ya está eliminado. Uh. Moreo. Tengo una moneta. Tch. Vale. un diseño de uñas que se cree que mejora la capacidad curativa. Bueno, unas uñas para curarse. Ahí está. Uñas de cura Sao que no sé yo quién las va a coger, pero no. A ver si hay algo más aquí. Ah, un cofre. Ni me da cuenta. Vale, una pluminga. Vale, voy a intentar llegar a ese cofre de ahí arriba. Y de verdad que deberíamos intentar mirarlo de ir al pueblo ya, porque... No, creo que esto no se puede subir. A ver, esto está pensado para subirlo con la otra habilidad, ¿sabes? O sea que tampoco no nos vayamos a flipar tampoco, ¿sabes? A ver, me puedo ir más lejos. Pero es que es una tontería, porque nos vamos a ir cada vez más y más lejos. Voy a volver ya a... A la historia, porque sí, me puedo perder, pero creo que no... No es lo correcto ahora mismo. Creo que lo suyo es volver. Porque lo otro es irme más lejos por irme. Creo que hay que regresar y no tenemos poderes y yo qué sé. Explorar un poquito, pues está bien, porque hemos conseguido magia. Hemos mejorado la ulti. No sé, está guay, pero ya está. Hemos hablado un poquito y ahora... Volvemos al redil. Zombie desgarrado. Voy a pasar de estos enemigos. No me dicen nada. Vale. Tenemos que volver. El camino de... Es angustio. Podría hacer viaje rápido, pero por si encuentro algo. En el transcurso. Vale, lo que le dice lo podemos subir. Ya se dijo que había mucha exploración que incluso estaría bloqueada hasta acabar el... Si no, la aventura, pues bastante avanzado, ¿no? En la trama. O sea que... Es súper normal. Esto lo quiero conmigo. Así que nos vamos para... Para... Proseguir. Hemos limpiado bastante bien lo que es... Cerca de la ciudad. Incluso hemos hecho un... Bicho desgarrado. Así que yo creo que podemos volver. Podemos estar contentos. Traigo compañía. Con esto quizá acabamos el capítulo, ¿eh? No lo sé. Si acabamos el capítulo, pues lo dejamos aquí y ya está. No, 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 no. Ahora vamos para allá. Vale, vamos para allá. A ver... Vamos allá. Por ahí era para recoger recursos, creo. Vamos a llegar a tanta. Verdad que aquí siempre había cosas en la chatarrería. No sé si puedo mejorar algo. La bolsa de material, supuestamente, la puedo mejorar un poco más. Mejorar lo que es el equipo... Es que no lo veo ahora mismo necesario. Señor. Vamos para allá. A ver qué pasa. Hostia, con las tantas. La tanta Sira. La tanta Sira. Dios, como está la señora, ¿no? Vale, supongo que no me pueden ver, ¿no? Con un ataque sorpresa. Liberar a Oden con un ataque sorpresa. ¿Cómo voy a hacer caso? Supongo que tendré que dar la vuelta por el otro lado. Ah, entre la muchedumbre. O sea, yo creo que no me equivoco. Pero, ¿por dónde he... Por aquí no puedo acercarme. Yo creo que no. Bueno, por ningún lado me puedo acercar en verdad. Como ves por aquí sin más y atacar y... Sí, no era acercarse sin más, o sea... Ok, no lo entendí, pero vale. No lo he entendido, pero me sirve. Inmovilízala, magia de apoyo. Te pillé. ¡Dios, qué hostia le ha pegado! Ah, que era una prohibición de un secuaz. Vale, creo que va a haber pelea. Caballero abstracto. Vale. Mierda. Justo vuela. ¡Oh! ¡Algo de un secuazo a mucha gente! ¡No te추�alo! ¿ Aku de esto? ¿Esto puede? ¡No, no es que no es eso! ¿Cómo estás por qué? ¡¿Qué te捕arsas está guardando? ¡Dios, sí! ¡Uuuh! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Boom! ¡Boom! ¡Ah! ¡Estoy bonita! ¡Oh! ¡Pensaba que le podía pegar un hechazo! ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! ¡Ah! Debeye... ¡Ah! 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 ¡Bum! ¡Bum! ¡Ay, limpia la ala! ¡Adiós a tus alas! Las alas son lo más débil que tienen. La resistencia máxima de Freya ha aumentado. ¡Oh! ¡Qué bueno! Me he cargado un caballero. Y... Y para mí. Me he cargado un caballero. ¡Ay, no! No será... ¡Postia! ¡Ay, maldito! ¡No! ¡No me he cargado! ¡No me he cargado! ¡No me he cargado! ¡No me he cargado un caballero! ¡No me he cargado un caballero! ¡No me he cargado un caballero! ¡No me he cargado! ¡No me he cargado! ¿Vale, pues espero que nos hemos terminado el capítulo 5? Vale, hemos subido el nivel. Vale, vamos a guardar. A ver, 1, 2, 3, 4. Vale, hicimos 4 guardados. Estos no eran los que se ponían por encima, ¿no? O sí, ya me acuerdo. ¿A qué tiempo de juego era? No me acuerdo, tío. ¿Mantillera abajo? No, creo que no. Pero de todas formas lo vamos a guardar en el quinto espacio. Juramento de venganza. Que es el siguiente capítulo. Vale, en cuanto podamos lo dejamos. Empezaríamos el deber llamo, pero ese será el próximo día del capítulo. Vale, pues fue un evento de venganza. Esto sigue aquí. Yo no lo vamos a dejar sin más, porque no hay movimiento. Olivia San, Interna Bolsía, habitación de Frey, 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 Frey. Creo que guardar, no se puede guardar. Así que el próximo día lo que haremos es continuar desde aquí. Porque nos han dejado aquí justo en la ciudad. Y lo más importante es que el próximo día hay un montón de secundarias. Pero un montón. El próximo día tiene, pues que yo sepa, por lo menos secundarias. En el capítulo 4 tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho secundarias, por lo menos que yo sepa. Así que veremos a ver cómo lo gestionamos. El próximo día mejor empezamos el capítulo 4. Y empezamos, pues eso, haciendo todas las secundarias y demás. Como llevamos una horita y hemos explorado mucho, pues chachi. Así que es verdad que hemos hecho limpieza de esta zona de la salida. Bueno, limpieza un poquito en los alrededores, como veis. Que hicimos limpieza de la zona esta también. O sea, estas dos zonas que están pegaditas. Bueno, casi limpieza. Porque ahí siempre hay un cofre que más o menos se queda un poquito despistado. Pero bueno, llegamos aquí, que era el gremio de Xenos, donde estuvimos. De hecho, nos faltó un cofre. Ah, no, porque seguramente esto lo tendríamos hasta arriba, hasta los topes. Pero como veis, en Cabo del Muerto estamos tictados con un tic de verificado que lo tenemos todo lo que hay aquí. En Cabo del Muerto. Cuanto a los páramos, nos faltó, bueno, algún flashback, alguna cueva, pero... De lo que pudimos hacer bien, porque obviamente por la derecha había más cosas y tal. Pero bastante bien. Y de las llanuras, pues bueno, hemos hecho una, una, no está mal. Pero vamos al próximo día, desde Zipal, a hacer las secundarias y a ver qué... Pues bueno, ¿qué vamos haciendo? De momento, como digo, vamos bastante chill, bastante gudo, bastante bien. Hemos terminado el capítulo 3, lo cual está genial. Hoy es día 2 de 2, así que hemos terminado el capítulo de la intrusa, que es el capítulo 3. Y hemos terminado también... Nos ha saltado el otro trofeo, que ha sido... El de este... Ha salto un total de 10 veces por encima de los enemigos. Vale. El próximo día, que supongo ya el capítulo 4 será este, tenemos que mirar cositas como parkour mágico durante 20 segundos, los flashbacks, los puntos de interés, propinar 30 golpes de gracia, esas cosas. Pero para ello, miraremos lo del parkour mágico, porque no está. Hay una sugerencia. Aumenta tu resistencia al progreso en la historia o experimenta con hechizo furia. Aumenta tu resistencia al progreso en la historia o experimenta con hechizo furia, que te permite utilizar parkour sin gastar más resistencia. Sismo mágico rojo flotando. Un hechizo furia. No sé si habrá algún hechizo así. Supongo que sí, que habrá un hechizo que se llama furia o algo. Este es ritmo. De furia no sé dónde está. Seguramente esté por ahí, pero... Enraizar. Agilidad. Ni idea. Bueno. Sea como fuere, ya lo iremos viendo. No problema. Lo dicho, nos vemos en un próximo vídeo, directo. Lo que sea, lo paséis muy bien. El próximo día empezamos el capítulo. Continuamos con Force Poké. Le tengo muchísimas ganas. De hecho, vamos muy, muy bien. Vamos muy de Chile. Muy gudo. Así que seguiremos. Con todo lo que tenemos por delante. Que no es poco. Nos vemos. Hasta pronto. Chao. Adiós. Sed buenos. Hasta otra. Chao. 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 ¡Gracias!